El gobierno decidió extender por 90 días hasta el 16 de septiembre el estado de excepción constitucional a propósito de la pandemia generada por el coronavirus en Chile. El decreto fue ingresado hoy a Contraloría, detalló el ministro del Interior Gonzalo Blumel. El ejecutivo además informó que los jefes de zona nacional del Maule y de Ñuble, Patrice Fandemail y Cristian Vial respectivamente serán reemplazados por los generales Hugo Lopresti y Rubén Segura. El Ministerio de Salud confirmó este lunes que Chile tuvo 5.143 contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 179.436 casos desde el inicio de la pandemia, esto según el balance diario de las autoridades. De estos contagiados, 4.660 presentaron síntomas y 483 fueron asintomáticos, mientras que los casos activos llegan a 27.282 personas. En tanto, los fallecidos inscritos en las últimas 24 horas llegaron a 39, totalizando a la fecha 3.362 decesos. Del total de muertos, 2.913 son de la región metropolitana, seguido por 126 fallecimientos en la región de Valparaíso y 72 en la región de Antofagasta. La baja cifra de deceso, según reiteró el subsecretario Arturo Zúñiga, se debe al procesamiento de la información desde el registro civil, por lo que los casos que no alcanzaron a estar en este reporte se incorporarán mañana martes y en los días subsiguientes. Asimismo, se informó que hay 1.463 personas conectadas a ventilación mecánica, mientras que 385 pacientes están en estado crítico. China Continental reportó este lunes 49 nuevos casos de coronavirus luego de que este domingo se registraron 59 contagios. El Consejo Estatal indicó que 36 de los casos corresponden a Beijing 3 a la provincia de Hebei y 10 fueron importados. De momento no se han informado nuevas muertes relacionadas con la enfermedad. Hasta esta jornada, los casos acumulados en el país desde que inició la pandemia en diciembre de 2019 superan las 83.000 personas y más de 4.600 fallecidos. Cabe recordar que el nuevo foco ha llevado a las autoridades a decretar el confinamiento de 11 barrios residenciales, el cierre de nueve colegios y jardines de infancia y la suspensión de eventos deportivos. A partir de la próxima semana, Francia suprimirá el límite de alumnos por clases que se había establecido al inicio de la pandemia y reducirá la regla de distanciamiento para que todos los alumnos vuelvan al colegio. El ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer anunció que la regla de los 4 metros cuadrados por alumno se sustituirá por un metro de separación lateral. Además, se pondrá fin al límite de 15 estudiantes de primaria por aula, de forma que todos los alumnos podrán ser acogidos, subrayó Blanquer. Y precisó que a partir del 22 de junio todos volverán de manera obligatoria y en condiciones normales. El secretario de Estado francés añadió que para los escolares volver a sus establecimientos es importante desde el punto de vista psicológico y es menos peligroso ir a la escuela que quedarse en casa. Desde el inicio del desconfinamiento, la vuelta a las aulas ha sido parcial. Solo han retornado 1.800.000 niños de los 6.700.000 alumnos de las escuelas primarias y 600.000 jóvenes de los 3.300.000 estudiantes de escuelas secundarias.